Mi alma alaba, la gloria del Cordero, yo le bendiga al pueblo de Zacatecoluca, en esta hora poderosa, bendito sea el Señor de los cielos, en esta hora de poder, el Señor me bendiga. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Cordero, el amado sea el Señor de la gloria, en esta hora poderosa, gloria al Cordero, bueno Dios les bendiga, poderosamente, aleluya, de allá venimos que está el Salvador a traerle una palabra de vida, a traerle una palabra de salvación, a traerle una palabra que cambia, para que el hombre deje el pecado, para que el hombre deje la idolatría, para que la mujer deje la idolatría alabado sea el Dios de la gloria Aleluya solamente en Cristo hay salvación para el hombre solamente en Cristo gloria al Señor hay salvación hay oportunidad hay misericordia para el hombre gloria a Cristo gloria a Cristo vamos a dar a mi hermano Luis con esa poderosa apertura gloria a Dios gloria a Dios que bueno es el Señor mi habitante de Zacatecoluca miembro de la pandilla 18 a cada una de las personas que vi esta hermosa ahora se están conectando a través de las redes sociales miren que buenos escritos de la gloria que nos permite poder venir hasta este lugar para traerle una palabra que liberta al pandillero, al idólatra a todo aquel que anda muerto sin delitos y pecados porque dice su hermosa palabra que Dios no quiere la muerte del que muere sino que el hombre y la mujer proceda al arrepentimiento y hoy es tarde de salvación hoy es tarde de bendición hoy es tarde y el cual el Cristo de la gloria quiere darles el regalo precioso al hombre y a la mujer el hombre lo que quiere es fornicación el hombre lo que quiere es adulterio el hombre lo que quiere es idolatría más el Cristo de la gloria lo anda buscando para darles el regalo precioso de la salvación porque dice su hermosa palabra y será precioso porque sus obras eran malas hoy es el día sacarte con nunca ciudad de la ciudad vidoleña hoy es el día en el cual el Cristo de la gloria te anda buscando porque dice su palabra buscaba Jehová mientras pueda ser hallado llamarle en tanto que está cercano hoy es el día glorioso hoy es el día en el cual el Cristo quiere sacar a la mujer de ese mundo del gaño de ese mundo de esclavitud hoy es el día glorioso en el cual el Cristo de la gloria quiere darles el regalo precioso de la salvación queda con este poderoso tiempo reprobando la gloria evangelista Giovanni Ventura que el Señor lo bendiga aleluya gloria a Dios que vuelvas al Cristo en los cielos aleluya Dios le bendiga poderosamente en esta hora de poder pueblo de Zacatecoluca que bueno es el Cristo en los cielos de allá venimos desde San Salvador a traerle una palabra mi alma alaba la gloria del Cordero al pueblo de Zacatecoluca mire que tremendo bendito sea el Señor de los cielos es que aunque se esfuercen los presidentes no pueden cambiar tanta miseria por ahí desapareció mire un señor agente del ejército desaparecido lo ha hecho el diablo mire que tremendo es que hay alguien que puede cambiar al hombre se llama Jesucristo por eso estamos aquí en esta hora poderosa para traerle esta palabra de vida para traerle esta palabra de poder para traerle esta palabra de salvación lo bendiga a ese pueblo en las redes sociales aleluya aleluya vamos a cantarle al Señor en esta hora poderosa Dios bendiga a todo ese pueblo mi alma alaba la gloria de Cristo en esta hora de poder solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz solo la vida es vana todo se acaba solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz solo Dios hace al hombre feliz solo la vida es vana todo se acaba solo Dios hace al hombre feliz ninguna religión puede cambiar tu ser la sangre de Jesús todo lo puede hacer todo lo puede hacer ninguna religión puede cambiar tu ser la sangre de Jesús todo lo puede hacer pero conviértete a él conviértete a él conviértete a él y salvo será pero conviértete a él conviértete a él conviértete a él y salvo será ninguna religión puede cambiar tu ser la sangre de Jesús la sangre de Jesús todo lo puede hacer ninguna religión puede cambiar tu ser la sangre de Jesús todo lo puede hacer pero conviértete a él conviértete a él conviértete a él y salvo será pero conviértete a él conviértete a él conviértete a él y salvo será ya estuvo hoy gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor bendito sea el Dios gloria al Señor al Cristo sea lo que sea el Señor de la gloria de la gloria poderosa gloria a Dios al amado sea el Señor de la gloria gloria al Cristo pueblo de Zacatecoluca mire que bendición más grande que Dios le manda palabra aleluya 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 al Señor de la gloria al amado sea el Cristo de la gloria que Dios le manda gloria a Dios gloria a Dios porque Dios no quiere la muerte del que muere que bueno es Cristo bendito sea el Señor de los cielos hay poder en la sangre del Señor en esta hora poderosa Dios bendiga a todo el pueblo de Zacatecoluca, de este lugar El Señor le bendiga en esta hora de poder Mire desde allá, desde San Salvador, nos hemos movilizado A traerle una palabra de vida A traerle una palabra de salvación A traerle una palabra que cambia Es que Dios no quiere la muerte del que muere Sino que el hombre se arrepienta, aleluya Eso es lo que quiere el Señor Que la mujer se arrepienta Que el hombre deje la idolatría Que la mujer deje la idolatría Que el hombre deje el pecado Por eso venimos desde allá Desde San Salvador Hasta que hasta Zacatecoluca Porque solamente en Cristo hay oportunidad Para el hombre, solamente en Cristo hay oportunidad Para la mujer bendito y alamado sea El Señor de los cielos en esta hora poderosa Aleluya Que bien es el Señor, Dios bendiga ese pueblo en las redes sociales Aleluya Que ya venimos desde San Salvador Mi alma alaba la gloria de Jesús Para traerle una palabra de vida Para traerle una palabra de salvación Para traerle una palabra que cambia Para traerle una palabra que transforma mi alma Alaba la gloria de Jesucristo en esta hora poderosa Vamos a ir a la palabra de Dios Pueblo de Zacatecoluca Mire que grande es la misericordia de nuestro Dios Quiero invitarlos a la palabra del Señor Usted tiene una Biblia, acompáñenme Bendita misericordia del Señor No podemos estar callados Aleluya Tenemos que declararle esta palabra de poder al hombre Tenemos que declararle esta palabra de poder al pueblo de Zacatecoluca Libro del profeta Isaías capítulo 1 ¿Cómo estamos, jovencitos? Traiga lejado, hermano Gerson Esa es puta que está ahí Bendito sea el Señor de la gloria Libro del profeta Isaías capítulo 1 Verso número 18 Mi alma alaba la gloria del Cordero Usted tiene una Biblia Puede ir con nosotros Bendito sea el Señor de la gloria Corroborar lo que la palabra del Señor le declara Lo que la palabra del Señor Bendito sea el Cristo de los cielos Le trae en esta hora poderosa Llega, hermano Libro del profeta Isaías capítulo 1 Verso 18 Bendito sea el Señor de la gloria En esta hora poderosa Aleluya Tiene una Biblia Vaya con nosotros Aleluya Poder en la sangre de Jesucristo Isaías capítulo 1 Verso 18 En esta hora de poder Mire lo que dice la palabra Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo De Dios en esta hora poderosa Mi alma alaba la gloria de Jesucristo Bendito sea el Señor de los cielos En esta hora de poder Isaías 1 Verso 18 Declara la palabra del Señor Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo De Dios Venid luego Dice Jehová y estemos a cuenta Si vuestros pecados Fueren como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Si quisieres Si oyeres Dice la palabra Comeréis el bien de la tierra Pero si no quisieres Si fueres rebeldes Seréis consumidos a espada Porque la boca de Jehová Lo ha hablado Bendito sea el Señor de los cielos Ahí vamos a meditar En esta hora poderosa Bajo el tema Dios te está llamando Aleluya Poder en la sangre de Jesucristo Vamos a meditar Bajo ese tema Dios te está llamando Mi alma alaba La gloria del Cordero Por ahí nos escribía Un varón de aquí de Zacate Y de que nos decía Que bueno hermanos Que van para Zacatecoluca A predicar la palabra Porque hay tanta idolatría Óigame bien Bendito sea Cristo Es que Dios le dice Al hombre Bendito El Señor le dice A la mujer Bendito Pero el hombre No quiere dejar el pecado Pero la mujer No quiere dejar el pecado Pero el hombre No quiere dejar la perversidad Le está dando la espalda Al Dios de la gloria Por ir en pos de Dios Es ajeno Le está dando la espalda Al Cristo de la gloria Por ir en pos de Dios Es ajeno Aleluya Aleluya El Dios de los cielos Le está mandando palabra El Cristo de la gloria Le está mandando palabra Para que el hombre Deje el pecado Para que el hombre Deje la perversidad Para que el hombre Deje la rebeldía Bendito sea el Señor De los cielos Porque la palabra De Dios Declara En la carta A los hebreos Capítulo 9 Verso 27 Dice la palabra Que está establecida Para el hombre Que lo va a visitar Un día la muerte Y un día Lo va a visitar La muerte Bendito sea el Señor De los cielos Y si murió en pecado Que lamentable va a ser Que terrible va a ser Pero Dios Le está mandando La palabra Para que el hombre Se arrepienta Para que sacate Coluca Se arrepienta Gloria al Cordero Aleluya Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre De Jesucristo En esta hora de poder Venir luego Dice Jehová Y estamos atuando Mira que tremendo No, pero el hombre No quiere de Dios Lo que quiere es pecado Lo que el hombre Quiere es perversidad Lo que el hombre Quiere es rebeldía Bendito sea el Cristo De los cielos El hombre declara La mujer declara Como voy a dejar Mi religión Como voy a dejar Oígame bien Es que el Evangelio No es religión Esto es poder de Dios Bendito sea el Cristo De los cielos En Cristo Jesús En Cristo Jesús Hay vida En Cristo Jesús Hay salvación En Cristo Jesús Hay oportunidad Mi alma lava La gloria Y Cristo para el hombre Por eso estamos aquí En esta hora poderosa Por eso estamos aquí En esta hora de poder Para que usted se arrepienta Para que usted Deje el pecado Para que deje la perversidad Para que se venga A los pies de Cristo Aleluya Bendito sea el Señor De la gloria Y poder en la sangre De Jesucristo Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor De la gloria Y poder en la sangre De Jesucristo Mi alma lava La gloria del Cordero En esta hora poderosa No, pero el hombre Dice quizás mañana Quizás otro día Bendito sea el Cristo De la gloria Es que el día de mañana No nos corresponde Este es el día De oportunidades Este es el día De misericordia Este es el día Para el pueblo De Zacatecoluca Para que se dé cuenta Que en los ídolos No hay poderes Que en las imágenes No hay poderes El único que puede Limpiar el pecado Del hombre El único que puede Limpiar El pecado De las mujeres Se llama Jesucristo Y tiene que venir El hombre arrepentido Y tiene que venir La mujer arrepentida A los pies de Cristo Mi alma Alaba la gloria Del Cordero Que bueno Por estas vidas Aleluya Que bueno Por estas vidas Oh gloria Al Cordero Oh gloria Al Padre Oh gloria Al Hijo Oh gloria Al Espíritu Santo Es mañana Mi amigo Es ahora el día De misericordia Es ahora el día La oportunidad Bendito sea El Señor El Señor De los Cielos Oh Dios Bendiga ese pueblo Vení luego Dice Jehová Y estemos a cuenta Mi alma Alaba la gloria De Jesucristo En esta hora De poder Vení luego Bendito sea El Cristo De los Cielos Porque el hombre Dice quizás Otro día No hermanito Es que usted Ha venido A ofender A mis imágenes No Es que Dios No comparte Su gloria Con nadie Es que Dios No comparte Su gloria Con Romero Es que Dios No comparte Su gloria Con María Es que Dios No comparte Su gloria Con ninguna imagen Bendito sea El Señor De los Cielos Allá dice El Evangelio De Juan Capítulo 1 Verso 29 Cuando Juan Vio al Señor Jesucristo Declaró Es aquí el Cordero Que quita el pecado Del mundo Alaba mi alma La gloria De papá Oígame lo que Declara la palabra Es aquí el Cordero No es en la misa Que te quitan Los pecados No No es en la hostia Que te quitan Los pecados No El que limpia Al pecador Se llama Cristo Pero por eso Dice la palabra Vení luego Dice Jehová Bendito sea el Cristo De los Cielos Porque el hombre Está dejando Todo para mañana La mujer Está dejando Todo para mañana Pero este es el momento De oportunidad Este es el momento De misericordia Este es el momento De salvación Este es el momento De arrepentimiento Mi alma Alaba la gloria Del Cordero En esta hora Poderoso Aleluya Oh que bueno Es Cristo Jesús Aleluya Dios bendiga Ese pueblo Mi alma Alaba la gloria Del Cordero En esta hora De poder Mire a donde nos ha traído El Dios de la gloria Mire a donde nos ha traído El Dios de los cielos Que le andamos Predicando al pandillero Al pandillero De la 18 Al de la MS Al católico Al mormón Al testigo de Jehová Para eso Nos ha levantado El Señor Aleluya ¿Por qué? Porque dice la palabra En el libro de Apocalipsis 21.8 Que los cobardes Dicen las palabras Que los incrédulos Y abominables Homicidas Y fornicarios Hechiceros Idólatras Y todos los mentirosos Mire que tremendo va a ser ¿Usted cree que nos hemos movido Desde allá Desde San Salvador Óigame bien Como 50 dólares De gasolina Para venir a este lugar Solamente para que usted nos mire No Venimos para que usted Deje el pecado Es que ahí se manifiesta El amor de Dios Porque la idolatría Lo lleva para el mismo infierno A donde el hombre Va a ir a gemir A donde el hombre Va a ir a aclamar A donde la mujer Va a ir a gemir Para donde íbamos nosotros Por idólatras Para donde íbamos nosotros Por perversos Para donde íbamos nosotros Por mentirosos Pero llegó la misericordia De Dios a nuestra vida Y ahora te traemos Unas palabras de vida Es que esto no es religión Aleluya Alabado sea Cristo Es que no es que me voy a morir Es la religión de mis padres O de mis abuelos No Alabado sea Cristo Porque Cristo declaró Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Pueblo de Zacateco Lucas Es tiempo de oportunidad Es tiempo de misericordia Pandillano de la 18 Que va a matar el diablo De rebelde No deja de andarle sirviendo A Satanás Venir a los pies Mira que tremendo Las autoridades Desapareciendo Soldados Desapareciendo Bendito sea el Cristo La gloria Desapareciendo Policías Oígame bien Lo que se supone Que están cuidando Al pueblo salvadoreño Los están matando Mire que tremenda Está la cuestión Y que es lo que son ellos Son servidores Oígame bien Son gente Que se anda ganando El pancito Para sus hijos Son gente Que se anda ganando La tortillita Para su esposa Y los está matando El diablo Es que haciendo Satanás Al pandillero Rebelde Todo endemoniado Alabado Sea el Cristo De la gloria Aleluya Lo está matando Palabras Porque Juan 8.32 Declara Y conocerá la verdad Dice la palabra Esta palabra Rompe las cadenas Esta palabra Rompe las ataduras Esta palabra Aleluya Cambia al rebelde Más rebelde Por más bestia Que sea el hombre Cristo lo cambia Bendito sea El Señor de los cielos Esta no es la hostia Este es el poder Del Evangelio Que transforma Al hombre Que transforma Al fornicario Que transforma A la ley Pero que transforma El rebelde Alacado Sea el Dios De la gloria Aleluya Mire desde allá Venimos Desde San Salvador Y por venir Haciendo apostar Del amplio De esas imágenes Del diablo Alabados El Cristo De los cielos Porque eso no tiene Eso no tiene poder Tiene boca Pero no puede hablar Pero este Dios vivo Habla Este Cristo vivo Habla Este Cristo Si usted le pide Él le responde Mi alma Alaba la gloria Del Cordero Pablo De Zacate Coluca Es tiempo De oportunidad Es tiempo De misericordia Es tiempo De salvación Es tiempo De arrepentimiento Alaba mi alma Alaba mi alma La gloria De papá Aleluya Aleluya A usted no le da miedo Y lo más que puede hacer El pandillero Es pegarnos Una gran matada Nada más Aleluya Y hacer un gran sopón De cristianos Y que más va a ser Nada Nuestra alma Va a volar Con Cristo Aleluya Si se le ocurre Al pandillero Pegarnos Una gran balaseada Si el Dios de la gloria Le da permiso Porque no es que Él quiera Y pueda No Si el Dios de los cielos Al que le servimos Le da permiso Y que nos pegue Una gran destripada A puros pedazos Aquí En este lugar Aleluya Alabables Porque Dios le dio permiso Es porque Es tiempo De que volemos Con el Señor Por eso No lo cambiamos Aleluya Traerle estas palabras Vivas Es que esto es poder de Dios El Evangelio Es poder de Dios Mi alma alaba La gloria del Cordero Pueblo de Zacatecoluta Solamente en Cristo Hay oportunidad Solamente en Cristo Hay oportunidad Aleluya Aleluya No hermanos Que el cura no habla así De la mierda Es el rebelde Hombre ¿Cómo le va a venir A hablar así pues? Dile cuántas veces Nos han querido matar A nosotros A donde vamos A predicar la palabra Han querido matar El pandillero rebelde De una y de otra Pandillas Nos han querido Quitar la vida Si están matando A los soldados Están matando A los policías Y nosotros ¿Qué hacemos? Vamos Dujo de Dios Bendito sea el Señor De los cielos Por eso estamos aquí En esta hora de poder Venir luego Dice Jehová Y estemos a cuenta Óigame bien Es que hay una sangre poderosa Es que hay una sangre que cambia Es que hay una sangre que liberta Es la sangre de Cristo Jesús Que limpia al pecador Que limpia al formicario Que limpia al adúltero Que liberta a los homosexuales Que liberta a las lesbianas Véngase Ahora es el momento De oportunidad Ahora es el momento De misericordia Ahora es el momento De que Dios le quiere dar vida Que Dios le quiere dar salvación Pandillero Cristo Te está llamando De rebelde Alabado sea El Señor de los cielos Aleluya Oiga Dios bendiga Es el pueblo Que estén en redes sociales Aleluya Mire lo que está pasando Aquí en este país Está bien serio Pero dice la Biblia Si quisieres Si oieres Comeréis el bien de la tierra Pero el hombre rebelde No quiere Lo que el hombre quiere Es pecado Lo que la mujer quiere Es pecado Aleluya Va a continuar mi esposo En esta hora poderosa Que bueno es el Cristo En los cielos Desde allá Desde San Salvador Nos hemos movilizado A este lugar A traerte la palabra De vida Aleluya Poderoso Es el Señor Dios bendiga Cada habitante De este lugar A cada uno De los que están Escuchando Esa palabra poderosa Oiga lo que dice el Señor Vení luego Y estemos a cuenta Pero usted le dice A la mujercita Al varoncito Oye Es que venga luego Y se cuenta Y dice No hermanito No estoy preparado Para dejar de ir pecado No estoy preparado Para dejar de andar Arribando un barrio Dice el pandillero Pero yo te digo Dice en esta hora Vení luego Y estemos a cuenta Pero hay anda el hombre muerto En delitos y pecados Allá anda el pandillero Que se cree grande Porque tiene la ronfla Pero en el penal Lo tiene bien humilladito Allá está con la cabeza Amachado Porque así le paga el diablo A quien bien le echó el EREA Pero ahora yo te presento Esta misa y corria Que la vida Esta no mata No Esta te levanta Y te resta Y en esto Estás muerto Allá están los penales Llenos de valientes Miren muchos rebeldes Salen de un penal Vienen Y dicen Voy a buscarlo El Señor Pero le dice Les olvida Pero yo te digo En esta hora La horrenda cosa Es caer En manos De un Dios vivo Dice Y que Él no lo hará Por inocente El culpable Allá anda la mujercita Toda balarena Toda fuerza Que dice el hombre Yo que estoy bien Hoy yo te digo Que la vara de Jehová Va a llegar Para tu vida Si no te arrepientes Perversa Ay que fuerte Hablan hermanito Por mi Esa salva Esa vida Miren Que buena decisión Que le está abriendo El corazón Al Señor Yo perdí Esa vida Esa inteligencia Hoy te puedo Poner a cuenta Tu joven Que te crees grande Porque anda Rifando una vara Un barrio Porque dices A mí Nadie me dice nada Y eso es Muy bonito Ay en la cárcel Mira como Te está humillando Tarde o temprano Va a llegar La vara Del Señor Ahí no puede Valer nada Y si no te arrepientes Y el Señor No tiene misericordia De tu vida Te vas a estar fuego Dice la palabra Pero lo que no te haya escrito En el libro De la vida Va a ser lanzado Este la va a ser Y de que el diablo Representa El joven Tine Eres mucha Jainita La Jainita Y le dice Te amo Mi chiquibu Eres el único Pero cuando está bien Presito Ya lo deja tirado Y se va como el jombito Porque así le paga Y hay alguien Que viene Cholerea Pero este Cristo No te va a dejar tirado Claro Si te arrepientes Ven y luego Y estemos a cuenta Pero si fuere rebelde Dice Que le paga Y yo voy a tratar contigo A usted se puede Que es grande Puede ignorar Este mensaje De la salvación La gente anda con miedo Porque está el pandillero El de la mala Pero no le están temiendo A este que puede Mandar su alma Al infierno Como dice la palabra Muchos no pueden ir A otra colonia Porque por haberse Multiplicado La maldad El amor La lucha Si va a enfriar Cuanta maldad Cuanta muerte Miren Cuantos cementerios Crandesinos Ni que le ponga La mano dura A la superpeluda Puede cambiar El hombre Solo esta palabra Que dice Que no seréis La verdad Y la verdad No será libre Aleluya Para predicarle al pandillero El marido El católico Que se arrepienta Porque los juicios Del Señor Pronto se van a desiderramar Para esta tierra rebelde Hay anda el coronavirus Y la gente anda con un gran temor Pero no dejan De fornicar y de adulterar Y de adulterar Mire que a tremendos juicios Calieron para esta tierra Porque la gente Está escorando Este llamado Por el oso del Señor Pero mientras hay vida Pecador Mientras hay vida Hay esperanza Hay estos penales Mire No tienen ni agua Hay muchos penales Ahí están muriendo Muchos jovencitos De tuberculose De insuficiencia renal Pero el hombre Se le olvida Y donde Dios Los ha sacado Y este Cristo Que te predico El celoso Dice la palabra Y el de mando Santidad Venir luego Y hacemos su cuenta Dice a muchos Es que yo no siento En mi corazón Hermanito Ahora dice Lo del Señor Puede valiente Reconocer Que el portado De Dios No somos nada Pero el pico Y pronto Se va a derramar Esos juicios Y él no quiere la muerte No Del que muere Y se quiere dormir En esta hora Aleluya Porque el oro Se lo viene a abortar A matar Y a destruir Muchos días Andan temblando Al hombre A la tempestad A la peste Pero no se quieren Arrepentir Pero ahora el Señor Te está diciendo Ven y yo Y estemos a cuenta Pero si no te pones Deja cuenta Con el Señor Va a ser lamentable Va a ser el choro Y el cruz irradiente Se valiente Hombre Tira esa arma Esa mojosa Que tarde Que te va a ser lamentable Que te va a encastigar Pero esta palabra Que yo te presento Esta no se encastilla No Esa permanece Para siempre Porque todo se está cumpliendo Pronto y muy pronto Se va a dar ese acontecimiento Donde estos locos Aleluya Porque la palabra De la cruz Es locura Para los que se pierden Pero para nosotros Que nos salvamos Este es poder Y vida eterna Por eso Yo te vengo a presentar Ese Cristo hermano Que está con los brazos abiertos Y te dice Ven a mí Ven a mí Ven a vos Venidos Y todos los que están cansados Y trabajados Y no los hagan Y descansar Dice la palabra Porque ahí anda Mucha gente Toda cargada Con un gran miedo Ahí anda la mujercita Mira Toda decepcionada Que hasta se quiere Poner el lazo Y se quiere matar Porque el hombrecito Le ha fallado Pero esa no es la solución No La solución Es que te rindas A ver que te triste Y él va a llenar Ese vacío De tu corazón Vení luego Vení luego Y estamos a vuelta Aleluya Mire que terrible Cómo se está incrementando La maldad Cómo se están levantando Día con día Matándose los unos Con nosotros El joven Bien En satanado Matando El policía Soldado Mire que terrible Pero no le han dicho Que eso Dice la palabra Del señor Que la paga Del pecado Es fuerte Pero la lágrima De Dios De Dios En vida eterna En Cristo De Jesús Señor nuestro Y eso no lo va a poder parar El presidente No El único Que puede parar Esto Ya tiene nombre Y es el Cristo De la gloria El señor El señor ha venido a buscar El bolito La prostituta La ley Diana Alcatocho En esta hora Él te quiere dar vida Él te quiere bendecir Con este revalo hermoso Que genera un salvación Pronto y muy pronto Si tú no te arrepientes Te vas a acordar De este día Y vas a decir Ahí estaba Aquella loca Gritona Con a la falda Diciendo que me arrepintiera Pero no me quise arrepentir Y le vas a dar cuentas Al señor Y ahí va a llevar la vara Ahí va a llevar la vara Porque usted puede salir De su casa Y no sabe Si va a volver O si le va a alcanzar Una bala perdida O si en esa costa El que se va a ir Se va a ir a estrellar Va a borrar incendios Porque esos tiempos Que estamos viviendo Son tiempos malos Dice la palabra Aleluya Pero vení luego Y estemos a cuenta Cuando es luego Ahora es luego Hoy te puedes poner a cuenta Hoy le puedes decir Si al señor Y no al pecado Lo único que quiere el señor Es darte vida Pecador Porque si hoy eres Dice Ay su voz No endurezcas tu corazón Pero si fueras rebelde Va a llegar a tratar La mano de Dios Va contigo Y vas a ver Ese Dios que yo predico Así como dicen muchos Es que Dios Solo el corazón quiere Dios es amor Pero también es fuego Consumidor Dice su palabra Pero ahora Usted le puede abrir El corazón al señor Y ponerse a cuenta Con este Dios Que le venimos Que a predicar No venimos De ahí nomás Mire En el pueblo de San Salvador De Ciudad Delgado No nos hemos venido A pegar esta arma Más aliada Mire que calor Que vapor Que terrible Va a ser el infierno Mire que esto Mire Pero hemos venido Por amor a su alma No le estamos pasando El guacalito Pidiéndole una ofrenda No rebelde Guárdesela Le venimos a decir Que se arrepienta Obelcito Tú que has notado El satanado Que te crees grande Vete a los pies de Cristo Porque Dios humilla El soberbio Dice su palabra Aleluya Pero ahora te puedes venir A los pies de Cristo No deja de ser Títere del diablo Cholero del diablo Ahí sirviente del diablo Porque el diablo Te ofrece todo lo bonito Pero no te ofrece Lo que te va a tocar fuego Si no te arrepentís Pero por eso ahora Dice la palabra Que hay camino Que al hombre Le parece derecho Pero sufrir El camino de muerte Usted que me está escuchando Que no se quiere arrepentir Y que quiere seguir siendo Chimichurri Rebelde Mediocre Como dice la palabra Hoy se puede venir A los pies de Cristo Porque Cristo pronto viene Y no viene por cualquier cosa No Viene por un pueblo santo Que día por día Se está borrando En todo momento Porque dice la palabra Aprovechando Bien el tiempo Porque los días Son malos Pero usted se puede dar el lujo De decirle no Ahora a las hermanitas Que le hacen la invitación De que acepte el Señor Pero en aquel día El Señor se va a dar el lujo De decirle Apartada de aquí Hacer horas De que te manda No lo conozco Pero ahora te puedo poner a cuenta Con este Cristo de la gloria Dios bendiga a los habitantes En esta hora hermosa A mis hermanos de las redes sociales Yo les bendiga poderosamente Así dejo a mi hermano Víctor Ventura En esta hora Gloria a Dios Aleluya Que el Señor te bendiga En esta hora poderosa Mire lo que dice la palabra Venir luego Y estemos a cuenta Si sus pecados Oiga Fueren como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Querido amigo Hoy es día De misericordia Hoy es día De salvación De que el hombre Le diga ya no Al pecado De que la mujer Le diga ya no Al pecado Al adulterio A la fornicación A toda aquella religión Hueca y barata Hoy es día De misericordia Nos venimos a presentarte Una religión Hueca y barata Querido amigo Porque la religión No cambia La religión No salva La religión Solamente lo que hace Es condenar al hombre Condenar a la mujer Porque muchos Ahora en día Porque solamente Tienen religión En sus corazones Porque solamente Religión Les han enseñado Por eso no salen Del pecado Por eso no Dejan el adulterio Por eso no dejan La fornicación Por eso no deja Al hombre La pandilla ¿Por qué? Porque muchas veces Solamente han conocido Una religión Pero no han conocido A este verdadero Dios Que ahora te venimos A presentar Este Dios poderoso Cambia Querido amigo Este Dios Transforma Este Dios Liberta Este Dios Rompe esas cadenas En el cual En el cual el hombre Se encuentra atado En el cual la mujer Se encuentra atado Muerta En delitos Y pecados Este Dios Es poderoso Porque dice La palabra Que nada Hay para el Imposible El hombre Mira imposible Cambiar La mujer Mira imposible Dejar el pecado Pero este Dios Poderoso Lo hace posible Querido amigo Por eso Venimos a decirte Que Dios Te anda buscando Que Dios Te quiere dar vida Porque dice La palabra Que en ningún Otro nombre Oiga Hay salvación Si no solamente En Jesucristo No hay otro nombre Bajo el cielo Dice la palabra Dado a los hombres Oiga En el cual Podamos ser salvos Querido amigo Si no solamente En Jesucristo El hombre Allá anda Con la religión Ahí se va Persinando Anda pecando Anda revolcándose En el pecado Pero sigue Oiga Con su religión Guay que barata Por eso no cambia Pero cuando Verdaderamente Le entregas Tu vida A Jesucristo En el hay misericordia En el hay cambios Querido amigo Dice la palabra Ven y luego Y estemos a cuenta Cuando es luego Querido amigo No es mañana Mañana puede ser Demasiado tarde De joven Que me estás Escuchando Pandillero Que me estás Escuchando Adultero Fornicario Borracho Que me estás Escuchando El único Que puede cambiar La situación El rumbo Por el cual Te encuentras Se llama Jesucristo Porque dice La palabra Que hay camino Que al hombre Le parece derecho Pero su fin ¿Cuál va a ser? Un fin de muerte Un fin de condenación Un fin en ese Lago eterno Donde el gusano Nunca muere Donde va a ser El lloro Donde va a ser El crujir de dientes Para muchas personas Que ahora Le están dando La espalda A este Dios Poderoso Aleluya Hay poder En Jesucristo Aleluya Hoy a Dios Hay poder En Jesucristo Querido amigo Venimos a presentarte El Dios Que se levantó De entre los muertos Para darte vida Y salvación Eterna Porque eso Es lo que dice La palabra Este Dios Cual te andamos Predicando Dice la palabra Que al tercer día Se levantó De entre los muertos Pero porque Muchos ahora en día Tienen A ese Dios Pequeño Colgado en una pared A ese Dios De yeso Que no lo puede ayudar Querido amigo El Dios Que nosotros Te andamos Predicando Este no está muerto Este está vivo Aleluya Es el que nos anda Cargando a nosotros Mire cuanta gente Engañada Cargando un muñeco De palo Cargando un muñeco De yeso Que no le puede ayudar Querido amigo Pero este Dios Que nosotros Te presentamos Es un Dios vivo Y nos ha dado Vida y salvación Eterna Para poder predicar Esta palabra Aleluya Gloria al Cordero Dice la palabra Que si confesares Con tu boca Que Jesús Es el único Y suficiente Salvador personal Podrá ser salvo Pero no dice Pero no dice que podas Confesar Que confeses a la María Pero no dice Que confeses al Papa No Mentira del Diablo No hay otro Dios Querido amigo Bajo el cielo Le pasa pues rebelde No Aguado Hijo de Diablo Veniste a los pies De Jesucristo En Cristo Hay misericordia No es la María No es el Papa Ese viejito Hasta pelón Está quedando De tanta marihuana Aleluya El que perdona Se llama Jesucristo El que se entregó En la Cruz del Calvario Por usted Y por mí Aleluya Gloria al Cordero Él es el único No dice la palabra Que si usted se confiesa Delante de ese viejito Oiga que anda más muerto Más revolcándose En el pecado Que usted Lo va a perdonar No El único Que perdona Pecado Se llama Jesucristo Él es el único Que puede perdonar Tus pecados Y dice la palabra Que no hay otro mediador Entre Dios Y los hombres En el cual Podamos ser salvos El único Que puede ayudarle Al hombre El único Que puede ayudar A la mujer Se llama Cristo Querido amigo Por eso le he enviado La palabra al hombre Porque dice la palabra Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Pero los hombres Están amando más A la Virgen de María Oiga Están amando más Esos muñequitos Pero un día Usted no va a tener excusa Que nadie le predicó palabras Usted no va a tener excusa Que nadie le predicó Porque no andamos Condenando al hombre Sino la palabra Es la que va a condenar Al hombre ¿Por qué? Porque todavía No quiere arrepentirse Allá está el hombre Esperando la semana Sangana ¿Para qué? Para esperar las vacaciones Para irse a deleitar En el pecado Para irse para la playa Pero déjame decirte Querido amigo Y para nosotros Todos los días son santos Y hay uno más santo Se llama Jesucristo Aleluya El cual te andamos predicando En esta preciosa mediodía Para que te venga Para que te escorra Para que te escape De ese pecado El cual te va a condenar En esta preciosa mediodía En esta preciosa mediodía El hombre no quiere escuchar Esta palabra Le ofende ¿Por qué? Porque dice El Padre me habla más bonito El Padre me está hablando Más bonito No me toca el pecado No me dice Que me voy a ir a condenar Pues sí Si no te dice ¿Por qué? Porque así anda el diablo Al hombre Dice la palabra Que el Dios de este siglo Ha venido a cegar El entendimiento De muchos ¿Para qué? Para que esta palabra No lo saque Pero esta palabra Está sacando Al adultero Esta palabra Está sacando Al asesino ¿Por qué? Porque Dios no quiere La muerte del que muere Por eso esta palabra La seguimos llevando Por todos lados Por todos lugares No importa La zona No importa De qué pandilla Sea el hombre Seguimos llevando Estos mensajes Es que Dios nos ha levantado De lo más vil Y menospreciado Para agradarse Oiga Él se ha agradado De nosotros Para que nosotros Sigamos llevando Esta palabra Querido amigo Por eso no nos podemos callar Por eso seguimos diciendo Que hay un Dios Que cambia Que hay un Dios Que salva Que hay un Dios Que restaura Y no es un Dios Que está pegado En una pared No, no, no No es un Dios Que está de palo De yeso No, querido amigo Es un Dios poderoso Aleluya Aleluya Es un Dios De misericordia Y por eso Le he enviado Palabra Mucha gente Están esperando Estar en una situación Difícil Para entregarle Su corazón A este Dios poderoso Pero antes De que el problema Antes de que la dificultad Llegue al hombre La palabra Le sigue llegando Para que el hombre No tenga excusa Para que la mujer No tenga excusa Hoy es día De misericordia Somos la iglesia Cristiana Pacto De Dios Desde allá Desde San Salvador Hemos venido Hemos venido a este lugar Cuanta oposición El diablo Ha querido poner Para que no prediquemos Esta palabra Pero Dios Es bueno y grande En misericordia Por eso Usted está escuchando Esta palabra Dejo a mi hermano Pastor y evangelista Giovanni Ventura Que Dios les bendiga Que bueno 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 Es Cristo Jesús Aleluya Hay poder En la sangre Del Cordero Hay poder En la sangre De Jesucristo Bendito sea El Señor De los cielos Los ídolos No tienen poder Pueblo De Zacate Coluca Alabado San Señor De los cielos Que bueno Es el Rey Hoy es el día Para decirle No a la idolatría Mi alma alaba La gloria del Cordero En esta hora Poderosa Hoy es el día Bendito sea El Señor De los cielos Para decirle No a la idolatría Mi alma Alaba La gloria del Cordero Hoy es el día Para venirse A los pies de Cristo Venir luego Dice Jehová No dice María Dice Jehová Venir luego Dice Jehová No dice la Guadalupe No dice el niño De Acocha Dice Jehová Bendito sea El Dios de la gloria El Dios que hizo Los cielos Y la tierra Aquel que no comparte Su gloria Con nadie Mi alma Alaba la gloria Del Cordero Aleluya Aleluya Aquel que dice La palabra Maldito Todo aquel Que hiciera Escultura O imagen Y la pusiera En oculto Óigame bien Que tremendo Es que el diablo Lleva al hombre Derechito Para el mismo infierno Porque dice La palabra El Dios de este siglo Les ha cegado El entendimiento Pero Dios Le está mandando La palabra Porque hay uno Que quita el pelo Que llama Cristo Hay uno Que quita el pelo En los ojos Del hombre En los ojos De las mujeres Para que ya no camine En idolatría Para que ya no camine En pederastia Para que ya no camine En borrachera Para que ya no camine En homosexualismo Vayan del muchachito Todo afeminado Miren Se le ha metido El diablo A la juventud Ahora pues Ahí anda La muchacha Que no tiene A Cristo Con una licra Bien apretada Y así Igualito Anda el rebelde Con una folicra Bien apretada Se le ha metido Un diablo De homosexualismo Pero dice la palabra Que al que elijo Libertad Ese es verdaderamente Libre Aleluya Alaba mi alma La gloria de papá Por eso estamos Aquí en esta hora Poderosa Por eso estamos Aquí en esta hora Poderosa Bendito sea El Señor De los cielos Porque dice la palabra Si quisieres Y oyeres Oígame bien Pero el hombre No quiere Pónganle música Pónganle ahí La de Barry Yankee Pónganle la de Barry Yankee En su postillo Y con ese pantaloncito Bien afeminado Hasta se pone a bailar El rebelde Pero pónganle las palabras Hasta se tapa Los oídos Aleluya Pero conocerán La verdad Y sea las palabras Mateo 24 14 Declara Que se tiene que predicar Estas palabras Todas las naciones Para testimonio Aleluya Hemos andado En Zacatecoluca Mire Por todas estas colonias De rebeldes Endemoniados Satánicos Pandilleros De las 18 Allá en los lotes Y en cada una De estas colonias Rebeldes Predicándole las palabras Con el satanado Andaban los rebeldes Con el gran fusil Hasta la mujercita Andaba de trompuda Perversa Hoy que está ya Bien guardado En Zacatecoluca Allá estás mensajeando Con otros Perversa Hija del diablo Alabado Si al señor De los cielos Ya que se lo hartaron Los gusanos Porque mal Les paga el diablo A los que bien Les sirve Bendito sea Cristo Jesús Allá andaste con otros Pero es que así Les paga Satanás Al hombre Porque la Biblia Dice que hay camino Que al hombre Le parece derecho Pueblo de Zacate Pueblo de Zacate Déjala La idolatría Déjala La idolatría Déjala La idolatría Es que no es María La blanca paloma Es que no es María En la que hay salvación En la que hay salvación Se llama Jesucristo Mi alma Alaba la gloria El cordero Aleluya Oh es que dice el salmo 115 No a nosotros O Jehová No a nosotros Si no a tu nombre Se ha dado la gloria Aleluya Los ídolos de las naciones Son plata y oro Obra de manos Obra de manos de hombres Mire que grandes estatuas Tienen aquí Pues Ha dado miedo Ver para arriba Mire Grandes edificios Aleluya Pero a Dios No le quieren dar la gloria Pasa el hombre Y ahorita que estamos Predicando palabras Y no le gusta Pero se aruña la cara Aleluya Allá vino el miércoles De ceniza De la semana pasada Que le pusieron Una sucruda Cruz del sapo Aleluya En la frente Y salió a fumarse El cigarro Casi le agarra fuego La frente Porque traía pólvora Esa ceniza Del diablo A la mano Sea el señor De los cielos Pero en Cristo Hay misericordia Para el hombre Oh gloria al cordero Son los últimos mensajes Pueblo de Zacate Coloca Cristo te llama Cristo te llama Y no No le venimos A pasar la canastía Madre fiesta Dios me pica La perversa Aleluya No le venimos A pasar la canasta Básica No Le venimos A traer el mensaje De salvación Mi alma Alaba la gloria De Cristo Mire que muñecotes Hay ahí Pues con todo Bendito sea Cristo Jesús Dice la palabra Vení luego Y estemos A cuenta Oiganme bien Si sus pecados Fueran como la grana Como la nieve Fueran emblanquecidos Si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como blanca lana Si usted quiere Y escucha esta palabra Va a comer el bien De la tierra Pero si no Y usted es un gran Rebilde Tacuacín Mazacuatón Le va a tocar fuego Dice la palabra Aleluya Oiganme bien pues Pero hoy es el día Que le puede decir Si a Cristo Usted que va a recibir Al Señor A través de las redes sociales Hasta donde está llegando El sonido De esta bocinita Dígale conmigo Señor Jesús Hoy te recibo Como mi Señor Y mi Salvador Creo que eres Dios Que moriste En la cruz del Calvario Por mis pecados Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Escribe mi nombre En el libro de la vida Y sálvame Que se va a reconciliar Con el Señor Dígale Señor Jesús Reconozco Que te he fallado Que te he ofendido Hoy te pido Que me perdones Y que me restaure Bendice esa vida Señor Este pueblo De aquí de Zacate Bendícelo Hermano Que nos ha regalado La energía eléctrica Señor Bendícelo Este pueblo En las redes sociales Dios En el nombre de Jesús Gracias Señor Bendícelo